pero bueno pero sí 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 así ahorita nomás porque tiene cosas que son mañana, se fracatan así que no tiene tan mucho tiempo yo lo haría super largo el del viernes si va a ser largo el del viernes si va a ser largo pero va a ser ahora mismo olvidarle todo ¿entienden? escriben twitter youtube gratuito YouTube NEVAR TE VOGER ME REGAS Y VENCES NUGGES o ượng en q y en el rey en el seno Gracias. Vamos a apagar esto y cambiamos de escena. Muy buenas a todos ustedes, porque mi petición me da en todo el mundo de la mañana. En todo el mundo de la mañana. Si no me parece bien, me parece para todos los dos. Muy buenas a todos ustedes. Hoy va a ser cuartito, va a ser domorita, a la mañana. Aquí aprovechando de hacer directo y todo eso. Los volúmenes son mejores. Me parece que lo activo el color, porque si no lo activo no, me lo pido a nadie. No me digo antes, si no tienes que ni a esto. Aquí me parece si usted no sabe de qué hacerse de una copa. Así que no me doy cuenta. No me pregunto. Por favor, muchas gracias a los participantes que tienen. Muchísimas gracias a los participantes. Pero agradezco mucho. Y la verdad que cada vez que veo, es una cosa que me produjo en el guau. Manta gente me ve. Y yo me lo creo. Como si no me lo veo, no me lo creo. Que me vea tanta gente. Que me sorprendo. Y la verdad que le agradezco mucho, que le agradezco mucho. Y la verdad que me agradezco mucho. Y la verdad que me agradezco mucho. Y la verdad que le agradezco mucho. Me agradezco mucho. De montadas? Si, por primera vez de ganar un pisco, en el campeón, en el saludo, y lo vemos que la la vez descendido. Y la verdad que se me diario, volvió descendido. y y loco y por el que te ganas y que quedas para el comer en qué momento 7 igual el único bueno de acá a uno y no se pueden tener plata que va a ser muy importante pero no quiero que no de mi lecho no se le practica algo que me llamas a mi casa hoy lo puedo pasar el día hoy lo puedo pasar el día voy a pasar el día y no le va a hacer nada el partido de mañana o bueno, hoy ya se es poco argentina nacional que tiene la región de calor el palestino caira bolívar nul palestino aguas oriente guacayaco guavira citito guacay la nul equidad cento de las dos por la luz la 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 En el video de directo hablarlo, gracias a Dios, en un minuto y cada vez todo se tiene en el canal, en serio, ahora es como mucho se tiene en el canal, mucho, mucho, mucho. No tengo las tantas visitas, pero veo que algunos me siguen. Y eso es bueno muy bien. El video que me lo venía es el video que no me lo venía. El video que me lo venía es el video que me lo venía. Yo tengo Valoran, Valoran, FIFA 07, el capítulo valiente febril, lo compro el resto y todo eso. Mira que es uno nuevo, lo ponen aquí y todo el video que me lo venía. Está bien lindo, ¿verdad? Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Sí, reciente. Te lo venía y también le viva la canción Mariana me levanta. Ya tengo que tener Never drunk, eh. No, no, así te lo venía y todas. En el video anterior la canción. no hay partidos muy bien los cambios no hay nada o sea en la lista de la lista 6 postres de la lista de más caras no hay nada no hay nada pero que la va como una olla ya se ganó cosas que ni tú todavía puede pasar bueno más no 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 igual no 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 y y y y y y y acá no puedo hacerlo. Me cabe acá. Venga no. No, no puedo hacerlo. No, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. A mí ya no me pareció que no me parecía. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? no me sale la palabra en el 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 subimos pero ojo yo me he visto y en la actividad por favor mi cariño a ver amigo y llegan pero si llegan y llega bien en el cual un poco o ver la a la voy a ver y a mí me pica la llena y sin miedo un momento de estar claro me está buscando me encanta no estoy diciendo que siempre hay hay que estar viendo lo que está haciendo o lo que está y no y no va saca de frente y 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 no la tengo nada fácil y vamos con el salto de la copa de un ser también y e muy bien chicos ya me tocó el equipo llama la que se dejo para bueno ser primero rombo después de tocar river boca porque este es lo que está realizando a cabo y por el hombre almirante brown cambia o en tu vida milan en el grupo en el grupo y como puedo, no se, no digo llegar al final, pero que me toco en equipo grande y le puedo ganar, acá la polla por la mesa y es el único para llamándola, me toco en la Copa Argentina en pareja con el Sporting Unión de San Miguel, con Banjo del Porto del Seattle, que me preguntan dónde carácter el Porto del Seattle, ya lo veo, que te voy a meter en el aire y en la Copa Argentina, en la Copa Argentina, en la Copa Argentina pero el corrido de San Miguel me toco club atento plateles, el Hambolo mirá, de las N. 12, VA a estar telecelerita La sub-20 que empieza la copa también. Bueno, muy bien. Vamos a ver el calendario como me toca. Después del partido, la primera fiesta que me toca es Luz y Fuerza, que no me pregunta ni mi carácter, pero debe ser de Buenos Aires también. Bueno, no creo que sea la otra ciudad de Buenos Aires, ahí está. De Buenos Aires me toca la primera zona y la zona clasificatoria de los. Entonces, no van a estar muy cansados por ahí. Sí, tú ves tan, que se van a comer, Bollema. Y yo estoy chiquita, Bollema. Y yo sé que están en casa, donde van a comer, y yo no se van a comer, y yo lo hago de casa en casa en casa en casa en casa de Buenos Aires. No creo que es si... No creo que es si tu cojo tiene algún buco en esta dirección. O de cómo es que no probes un buco en esta dirección. Pero sobrecaso, 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 guau. Si veo algún error le pregunto al dueño de alguna. A la puta madre me pregunto al dueño del parche. ¿Es la chica? ¿Ustedes saben que se puede usar el Twitter? Bien. Tenemos amistoso con club deportivo, club social, club, club deportivo, club deportivo y muchas cosas porque es portavoz. Un tipo de club deportivo es portavoz. Mira, julio, julio, miércoles, julio, sábado. No es que me está cansando mucho, es súper cansado. Una de las dos y una la me queda en torno. Eso, aquí está la mendoza. Una de las dos y una la me queda en torno. Una de las dos y una la me queda en torno. Ese hijo de puta, ese hijo de puta que me anombra ahí, ese hijo de puta que se trae el equipo y se lo ha eliminado. Y se va a la unión de las tralas y ahora. Un hijo de mi puta madre. Encima le iba a traerse de hilo, boludo. Yo le iba a pagar todos los flames, boludo. No le iba a hacer que pagase en torno. No le iba a pagar los flames, boludo. Una de las dos y una de las dos. Este hijo de puta de Maximum Mary, siempre lo quiso en San Martín. Siempre le dices que le venga San Martín. Siempre no acepto el hijo de puta, boludo. Nunca acepto boludo. Este hijo de puta nunca quiso venir San Martín. No le iba a pedir al portavoz. El portavoz. El portavoz. El portavoz. El portavoz. no me pido hijo de puta no me quiero ganar ningún valor ahí salió una escola 127 preveniendo el club que no lo conoce ni como nada en serio no lo conoce ni como nada hay la mierda lo que viene el corte es tan boludo venga más que todo el club caratísimo el corte es tan boludo que es un árabe lo bueno lo que pone en plata ahí, bueno creo que es una arena es una arena en el comentario no en algún grupo se llama boludo no me pregunto en que carajo es pero esta todo en inglés acabo de verlo lo voy a traducir para decirle que carajo es lo voy a traducir en el grupo que es actualmente posee el 85% del total capital social emitido en vez de la premium del club protegido el presidente el presidente Danny Leavitt Leavitt con su familia posee 29% capital social escuchen no le empece tiene el 85% del club boludo así que cuando quiero lo voy porque es para ir a la familia a la familia que es duele del club es decirle mira que para acá ha llegado no 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 un 85% un 85% un 25% un 25% un 15% para ellos pero debe ganar millones pero los otros google también un 85% le doy mi palo le doy mi empresa es el de que me den dos o tres palos hasta le regalo a la mascota le doy el de que me da mal cariño dame cinco palos dos palos los regalo a la pobre y compreme dos palos por allá compre tomeladas de alimenta en cada centro de no se le dice no se le dice no se le dice pinche voy a mí también bien a la gente bien bien que me prestan yo me veo que el juego de la ciudad entre los 10 y cuántas veces lo he visto si muy bueno este delantero el club no me deja 3 cuadras de afuera y me preguntaban por que? no lo se señoras esa pregunta no me deja nada ni de nada cuando yo llegué al club no me dejaron nada de que había un contrato aunque no tengo 3 jugadores de afuera capaz que esta división esta división no tiene que tener 3 jugadores de afuera capaz no aunque no dice nada ni de nada arredoso el problema es de talleres que va a náutico y ya rendí bueno el náutico creo que debe ser brasileiro de acá la china no le peguen el palo porque si tienen que pegarse primero hay que escuchar el equipo al menos arrasco que hay que estar todos los que están viendo no le peguen el magro pero entonces no lo pongo que no no le peguen el angelo si quiero Moreno de Moreno, perdón o sea un termón de los segundos aires de los segundos aires ahora si siguen a hacer a ver su 20 por menos ganó por menos tiene un perdiz de 15 años que tiene 5 estrellas y 2 de calidad sabemos que es una corona pero el 10 de mañana tiene bastante buena plata no se piensa a futuro chico, no se piensa a futuro yo pienso a futuro todos los términos que pongo a su 20 me van a hacer ganar ahora y ahí me voy a poner como un equipo y voy a estar a la vez en la dirección y ahí ya voy a dejar la cantidad de ellos ahí yo me retiro y vamos a buscar otro club de oro otro club con las propiedades ustedes saben que si ustedes bajan categorias vacas ningún equipo de segundo taza que tiene de oro ha sido malo que dicen pero el único club que me llevo a la oro después de que tengo años van a hacer hasta que no me vuelvan de este club un equipo de oro pueden hacerlo en un año o dos años o no pero no se si me hacen sus equipos en la escala ruta y me gusta por google esportivo, dominio, unión y cincelador unión en contra íntegra no lo tengo esportivo unión de Samuel y se puede venir un equipo de los clubes que milita la vida escobarense escobarense del club y vi que esto era llamado como el gigante se llama el gigante de oro el gigante es a mi el mundo como el mundo de oro y esta es la última dirección de lo que nada en la primera receta su veinte junior femenino al equipo femenino tiene oro o más en su puta vida los ibas yo concluo que no lo conoce en nadie tiene tiene todo no se no se 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 no se no no se ve en que en que en que categoría como no el hecho de los capítulos no lo pondría en este yo también son y 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 no comprendo no comprendo en serio no comprendo en serio no lo comprendo escuchando que me sento a ver pensé que el river era mi tipo chico ahora con todo esto y yo se compre ahorita no me voy a hacer y lo exigido es en la pared en serio no lo comprendo horrible no lo escucho horrible no lo escucho no lo escucho ni lo escucho ni lo escucho pero es como lo peores partidos de el momento de las campañas de la pared se va en realidad con 300.000 100.000 y la otra a bajar el ninja el 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 y y mucha que a mí ahora y no hoy no hay algún caso de esos fotos de los que vi de los que vi con un genio no se dejó el portal no, no se hizo la película y después yo le quedé Bueno, el próximo directo de este que va a ser la lengua, empezó en la vía de texto. En el domingo, vuelvo a pensar en el manager. En el otro viernes todo está pasando. El viernes todo está pasando... ...el viernes todo está pasando. Saúl tal ahora... ...valle. ...y la próxima semana, cuando va a entrar... ...la reflexión. El viernes todo está viviendo... ...no hayСТROV que esto ha pasado. y el día de hoy y como más hombre me mató en esta partida con mucha parte de la parte de la fase superlada de anillos de los cuales vamos a tomar un segundo y no y no y no y no y no pero no y 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 el y Bueno, casi todo es el objetivo del 2017. Depende como lo que hago. Ya, esto es lo que ahora mismo. Primero la victoria de los 2. Ya, esto no. Si lo tengo que hacer la configuración de Corona, Bueno, el siguiente es el parque. Tres minutos. 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 No veo el solito de la paga y luego de ver Otro eterno Pero no, es el mejor marido de mi tipo de marido Y luego, es el mejor marido de mi tipo de marido Y luego, es el mejor marido de mi tipo de marido no 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 y y y y y y Gracias. 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 Spain me dijo antes de grabar la señal de barrio de la policía ¿Vale? Se escuchaba que vos estaba viendo también Spain me dice que era la furia Y yo decía No va a ir, no va, no va No va La furia a noviembre Le digo que no ha habido hablado Y vos quedas con cara como dicen que bueno, no se me es que está sacando Pero por favor, Claudio No me permití Pero había un partido y me dice Si se copara la señal de sí, se implementó un error de la policía Ni un cargo de eso, ¿verdad? Bueno, no sé si soy médico No sé si acero o no Porque abrí la ventana para el vecino Y si veía algo Es un carácter, ¿no? Porque después mi hija No, después mi hija me dio una vuelta Es un carácter Que quizás por lo que tiene No creo que tengo más Pero ahora la única En diciembre No puedo hacerlo No me haces Tienes un carácter No caen más Yo he visto en un electrónico que me citaron en esos entrenadores, a los que me he preparado a verlo, y ya tiene un organismo de trabajo que se ha llevado en el agrado físico, oye. Oye. Y los que me hubo estado en el estudio para estar en el sitio de las líneas que me hubo un poco antes se comenzó con un tipo de sorteo y es un libro muy padre tiene que ser también el 10ºC, no es mi partido los primeros dibujos después de la parte de la hora escondida ya obviamente, la parte de la parte se lo comentó un mensaje que es tan importante y lo ponen más claro, no sé si veo, no entiendo y lo hacen ahorita no, no veo, no entiendo, pero mucho de lo mejor está por acá porque pongan cosas que hacen las niñas, no entienden cosas que hacen de algo pero el problema es que el grupo ya no se va a hacer largo de lo que tenemos tenemos otros jugadores que tienen que escribir con Skye, bueno Skye y Skye y Rhyme y Rhyme, voy a jugar a ver porque son como Rhyme y Rhyme y Rhyme y Rhyme entonces, vamos a hacer la casa de adelante pero voy a hacer una de las partidas, voy a hacer una de las partidas y con estas son las que no tienen que tener en cuenta y esta otra parte de la que tiene que tener en cuenta y esta otra parte de la que yo tengo en cuenta de por manera de estudiar un grupo en español soy entre los diez mejores de la persona y la gente de la persona que es el futuro así y mira es un poquito más reales así que no hay pero no voy a llamar ayer espero que les guste a todos chicos espero que ellos estén bien como voy a ser bien y muchísimas gracias a todos por estar conversionando y difícil que haga un cortito el directorial porque tengo cosas que son menores tienen que hacer cosas en una manera de comprar bien bueno chicos que lo ven bien y buen juego para todos hasta luego hasta el día o a la noche adiós